ah y ahora si bien que bien para mí tengo que subir acá y esperarlo arriba tengo una mina para poner acá no lo esperamos acá, lo esperamos los tres mientras se baja tengo una mino esperamos los tres acá rama subí con la F para que? no puedo agarrar que haces rama? apretá la F en el cable amigo pero no, le erraste como echado panza fijate ahí, tenés que ir a la parte que está el acortado ponete mierda del ascensor que al rama lo van a partir al medio hay uno abajo acá abajo de ustedes hay uno si no viene a buscarme subo, subo, subo pasó de largo como que estuvo lleno subí, subí, subí eh, estoy solo subí hei que quédese mierda acá vení, Ramos se queda entran acá abajo arriba no, no tiro no tiro 45 segundos vienes, buscame a mi van a venir no, no tiro la creímos, la full ahí déjenme robar las cosas chavón, son las... agarre cosas boludo, agarre una... ahora mando a los dos y viene a robar todo, que bolazo, son un bolazo son un bolazo hay otro más no, tiene este arma yo de acá tiene este arma que está acá abajo hay muchas pelotas y cosas ahí falta uno, ¿no? me agarro una máscara de gas falta uno, boludo para hay que buscar que no vayan a revivirlo los otros mira, ¿para abajo? sí, que tiene que ir el carrito no me deja mirar allá cayó uno el carrito allá veo que se los va a revivir ahí está ahí viene, viene, viene ahí está ah, que mal de mierda que mal de mierda se me sale el click boludo está solo ese, si le caemos no, 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 no porque va el carrito y no llega ese tiene que revivir los otros hay uno ahí está el El mismo, el mismo, ahí está en el cozo, ¿eh? ¡No, hay otro de izquierda, hay otro ahí! ¿Dónde? Ahí, dentro de la casa, ahí. ¡Oh, me la puso! ¿De dónde, de dónde? De arriba, de donde dijo él. Guarda con el destino. Ahí se revivió uno, revivió uno ahí. ¡Maten este que va cayendo ahí! ¡Correte en medio, correte en medio! ¡Para un cachito, loco! ¡Qué chabón! ¡Pero si te pones en el medio! ¡Vamos, chabón, chabón! ¡Vamos, chabón! ¡Vamos, chabón! ¡Vamos! ¡Ah, el de la G, boludo! ¡Está ahí en el paredón, está ahí en el paredón! ¡Ey, más! Por eso estamos mirando acá. Estoy mirando ahí que vivimos siempre. ¡Ah, qué poronga! ¿Qué? ¿Cómo se me sale el click? ¡No están apuntando ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Eso lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Eso lo maté, lo maté! ¡Lo maté uno! ¡Eso lo maté atrás! ¡Agarra al luchado de atrás! ¡Lo maté! ¡Se van a revistar! ¡Listo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Y me compré otro! ¡Estamos acá repito! ¡Ey, gordo, se fue para allá! ¡Gordo, tenés que... ¡Ah, la buja! ¡Tenemos gente! ¡Por todos lados! ¡Gordo, tenés uno ahí en la calle! ¡Regresamos para reabastecerlos! ¡Me sacudieron de un lado! ¡Me sacudieron de un lado! ¡Uno cayó! ¡Uno cayó arriba del techo! ¡Ah, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Abajo? ¿En el piso? ¡Sí! Me metí abajo abajo, visto, antes de la que estaba yo! ¡Ahí estoy con vos! ¡Pero hay gente por todos lados! ¿Dónde? ¡Me cayeron arriba! ¡Vení por acá, Vorte! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Allá hay gente! ¿Dónde? ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Dale, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Dale, a la izquierda, a la izquierda! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Díselo, maté los dos, maté los dos! ¡Listo, listo! ¿Hay otro más? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Listo, listo, están muertos! ¡Hay un montón de armas, que vengan! ¡Fusil de atalto aquí! La rama está campeando allá arriba, madre! ¡En el helicóptero! ¡Tiro un UAV y compro! ¡Y está cayendo el helicóptero arriba, rama! ¡El helicóptero está arriba tuyo! ¡Eh, la boca! ¿Y cómo bajan esto? ¡Tiro un UAV y compro otro! ¡Aquí Falcón 3-0, recibido! ¡Listo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba ahí! ¡Uy! ¡Casi le arranco la cabeza, chavantana! ¡Arriba ahí arriba y arriba! ¡Arriba ahí, coso! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, gordos! ¡Siguimos para arriba! ¡Pero no puedo subir más, chavala! ¡No, perfecto! ¡No, mira! ¡Si subimos, nos regalamos como nos regaló! ¡Como se regaló, loco! ¡Ya subí, ya subí! ¡Hay un camión al lado tuyo! ¡Un camión al visado arriba tuyo! ¡Bajo! ¡Arriba tuyo! ¡El visado te van a matar! ¡Casi atrás de un rincón no me podrían ver, supuestamente! ¡Me disparé! ¡Me están tirando de arriba también! ¡Están en el coso, gordos! ¡Están tirando de al lado mío! ¡Se están tirando de al lado mío! ¡Mira, a mí me vienen tirando! ¡Ahí subió el camión! ¡Sulió el camión! ¡Acá! ¡Veiculo enemigo! ¡Tenemos gente arriba! ¡Guarda con el tema de que se tiren y para acá irá! ¡Estamos acá en una posi que... ¡Vamos a tener que salir, Rama! ¡Vamos a tener que bajar! ¡Buena, vamos a quedar acá! ¡Boludos! ¡Si tenemos que salir de la zona! ¡Nos tiramos acá de cabeza! ¡Me averullaba! ¡Posiero bajar así yo! ¡Tengo un subfusil! ¡Encontré un fusil de precisión! ¡Encontré un fusil de precisión! ¡Vos estabas abajo, gordos, ¿no? ¡Aquí hay munición de medio calibre! ¡Aquí hay munición de medio calibre! ¡Rama, viene el coso! ¡Tengo máscara igual! ¡Se tiran los de arriba! ¡Se tiran los de arriba! ¡Se tiran los de arriba! ¡El gulag está cerrado! ¡Guarda abajo! ¡Tenemos uno! ¡Tenemos uno, tío! ¡Borra más! ¡Tenemos otro arriba! ¡Cayó, cayó! ¡Tiene, tiene! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por la duda que gozo! ¡Que se tenga reanimado! ¡Vitorito, muerto, muerto! ¡Vámonos, vamos! ¡Vamos, entró acá! ¡Flaca, flaca! ¡Bien, bien, bien! ¡Flaca, flaca, flaca! ¡Flaca, flaca, flaca! ¡Tenemos que movernos! ¡Acá hay otro! ¿Dónde? ¡Ahí otro, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Murió de una, ¿no? ¡Murió de una, compañero de eso! ¡Sí! ¡No tenemos que salir ya de acá! ¡Quedan 14, quedan 14! ¡UAB, UB, UB, UB! ¡Esperá! Quedan menos de 25 objetivos Vamos por acá En la próxima entramos a la derecha En la próxima entramos Entramos, entramos, entramos Más ratilla el gordo Matamos un par Yo me le siento Venga, por acá, por acá Hay una, hay una, hay una, hay una Vení para acá, que hay el ship solo No, no, hay otra más a la derecha Hay otra más a la derecha Hay otra más a la derecha ¿Qué fue eso? La caja que se desarmó Ahí va, ahí va Hay gente, acá hay la izquierda Quedense mejor puente Quedense mejor puente que no los ven ¿A dónde vamos? Tenemos gente de todos lados No va a ver, no tenemos Tengo, tengo, tengo Adelante comandante Atrás, arriba Arriba, arriba Arriba nosotros, no se muestren Pénganse acá Pénganse acá No se han porfiado No se han porfiado Me va No se han porfiado Dale que se va a tirar otro Atento, atento, atento Se murió, se murió Se murió de una Se han porfiado Hay uno acá Acá a la izquierda Acá, acá Acá, acá ¿A dónde primo? Acá, acá Lo maté, lo maté Adentro, adentro, adentro Arriba el puente, arriba el puente Me mató Tengo un kit Está muerto, muerto, muerto Están tres Ahí viene el gas Allá, allá, allá Están allá Allá voy Pará, pará que me pongo placa Pará, pará que me pongo placa Aquí viene Busquen dónde cubrirse No lo veo, ¿Dónde están? Están ahí, por ahí detrás de la roca Venga, venga, venga Quedan tres, boludo Tres se quedan, seis equipos quedan Ah Lito, cayó ¿Cayó de una? Sí, Lito, lo maté Ahí le tiró Quedan menos de diez Sigue peleando Allá arriba ¿Dónde? Allá arriba Listo, listo, listo ¿Tienen placa? Vengan acá, vengan acá al rincón Acá, al rincón, acá donde estoy yo No nos pueden matar nadie Esperemos, chumiemos todo No tengo más agua B, boludo Pará, pará Gas avanzando Nueva zona segura localizada ¿Quién es el piso? ¿Quién es el piso? Yo me quedé en el pastito acá Yo me quedé en el pasto Hay cuatro nomás Ahí quedan cuatro personas, chabón Siete personas Ah, sí, cuatro, claro Cuatro, tres Nosotros y cuatro más Cuatro personas Cuatro personas Cuerpo a tierra vayan Nosotros por el humo no nos ven Vayan cuerpo a tierra Sigue a alguien ¡Tiralo, Adrián, tiralo! No tengo No tengo No tengo No, mentira No está, boludo No tengo No tengo No tengo No, mentira No, mentira No, mentira Carguen las armas todos Acá está, acá está Tío que está muerto Sí, está muerto ¡GANAMO! Queda uno, boludo Está escondido No se regalen, no se regalen Tío que está acá abajo Tío que está acá ¿Dónde? Bien, ganábamos vieja Bien, papá Queda guacho, matamos una banda ¡Te le hallas vieja! La memoria es todo La memoria es todo lo que mataba Menos nosotros, papá Se escapaban los tipillos, ¿no? Jajajaja Ahí apareció por todo ¡GRA! ¡El sinvergüenza! ¡El turco! ¡Y el negro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!